Las reglas se hicieron para romperse, como los edificios o la gente. Estás analizando en el momento. Segunda cosa, si les gustan los análisis, pueden hablarme a cualquier red social para hacer un coaching de equipos, de solo queue, cualquiera o cualquier rol. Si quieren, me hablan y lo coordinamos. Bien, un draft que voy a decir exactamente lo mismo que dije en vivo. Un draft que creo que G2 a nivel de cómo se tiene que draftear, me refiero a qué posición piquear en A1, qué posición piquear en R1, gana el draft. Pero que claramente saca una composición que no puede funcionar contra un equipo tan metódico como Shenzhen. Es lo mismo que dije y voy a explicar por qué. El band de Nautilus es una señal. Es una señal. A partir de ahora, todos tenemos la religión de Nautilus porque nos acaban de mandar la señal. No. El band de Nautilus básicamente me dice que Shenzhen no lo juega. Lo cual es interesante para pensar en el futuro. Shenzhen no está jugando Nautilus porque si baneas Nautilus del lado azul es que no lo querés piquear acá. Ahora, el band de Nautilus yo lo hubiese holdeado hasta este slot porque el lado rojo suele tener que banear Nautilus porque es un buen pique en A1 por la flexidad a mid. Entonces por ahí podrías ahorrarte un ban y sacarle un ban a ellos. El band de Olaf y el band de Rakan son totalmente estándar. Si no los piqueas en A1 suelen ser una respuesta en R2. O incluso en R3 puede ser. El Olaf en R2 no creo, pero el Rakan sí es muy común. Sacarlo con el AS acá o con el jungla. Y después G2 banea dos weak sides. Sí, Kennen, Cazante para la top lane y un flex pick que es la ANI. Entonces en draft están bien. Me gustan los bans. Me gustan los bans de ambos equipos, de hecho. El Aphelios en A1 habla de que van a priorizar el Aphelios por sobre la Jinx. Eso es algo que no se estuvo haciendo pero que estamos viendo en los últimos partidos. Como medio un shift de meta. Aphelios que es un campeón que obviamente para solo Q no sirve. Que en winrate, en el LoL en general está en la mierda. Creo que es el mayor gap entre competitivo y solo Q que existe en este momento en el juego. Y le contestan con Draven. Y le contestan con algo que a mí no me parece que es Nidale. La razón por la cual esto a mí no me pareció en el draft. O sea, en cuanto a concepto, de nuevo voy a lo mismo. En cuanto a draft, está bueno lo que hizo G2. Contesta lo que vio y saca el jungla blind. Me parece ok. Lo que me parece raro es que está sacando una composición full full agro en el early game. Y con una temática de escaramuza que no va a poder shiftear. O sea, es muy difícil que vos no juegues para Nidale-Draven. Entonces son todos campeones que necesitan recursos. Incluso necesitan recursos en los primeros minutos de la partida. Gracias. O el Grinder querido por el prime. Draven para acelerar su escalado. Nidale para estar presente en la partida. Y Shenzhen responde con algo más tradicional. Con B. Orn me parece que está súper fuerte. Gracias a Wall Grinder. Hoy se come. Me gustaría empezar a verlo. Y con Ari. O sea, Shenzhen lo que dice es voy a holdearte la escaramuza. Porque yo tengo la escaramuza que estuvo fuerte todo el meta. Que es B-Ari. ¿Sí? Y G2 va por la respuesta normal. Que es Lissandra. Dos aclaraciones acá. Chobi sabe jugar muy bien el matchup de Ari-Lissandra. De hecho, los últimos matchups de Ari vs Lissandra que vimos no fueron tan graves para Ari. Estuvimos viendo muchos Ari-Lissandra en nuestros play-ins. Y no es como a finales de los splits que Lissandra dominaba muchísimo ese matchup. Ahora las Ari-Lissandra están sabiendo jugar más. Creo que Chobi es la mejor Ari que yo estoy viendo en este momento. Y que cuando juega Ari, cuando juega Shenzhen, hay que banear Ari. Punto. Pero sinceramente que es algo necesario. Entonces, de nuevo, igual G2 a nivel de draft está bastante interesante. Porque contesta el matchup de mid. Entonces acá tenemos G2 contestando el matchup de ADC. G2 contestando el matchup de mid. Y blindeando el jungla. A nivel de concepto de draft, muy bueno. Ahora los campeones que eligieron, pues, otra cosa. No es que sean campeones malos. Es que son campeones que contra un juego tan metódico como el de Corea. Incluso contra el equipo menos metódico de Corea que Jen-Chi. Es problemático. El ban de Nari y el ban de Jace son muy buenos porque son blinds de top. Y estás protegiendo tu pick de R4. Que es el que vas a pillar ciego. Y el ban de Tresh y el ban de Poppy también son muy buenos. Poppy está broken. Está de flex pick encima. Y Tresh. Tresh me parece que venía mejor para Jen-Chi que para G2. Pero bueno. Y ahora lo que da en el Darius. Y acá es cuando, desde mi punto de vista, el draft se les va un poco por el caño. ¿Por qué? Porque ahora sí tenés triple campeón que necesita, que no puede ser Wixside, que son Darius, Draven y Nidale. Triple campeón que necesitan esa productividad en el early game y que necesitan recursos. Y que por lo tanto G2 está obligado a tener un juego hiper agresivo. O perder. Sacan Leona y sacan Fiora. Ahora voy a explicar mientras vemos la partida por qué Fiora es tan buen pick. Y sacan Brown, lo cual tiene sentido porque hay una vía y una área y una Leona. Brown es desengaged. También tiene sentido guardar el pick de support para R5. Por el simple hecho de que el soporte puede cambiar mucho la temática de un equipo. Entonces vamos a hablar de lo que pasa en esta partida. Efectivamente. Nidale invade el rojo. Lo cual obviamente hace que Aphelios y Leona tengan que jugar incómodos los primeros minutos de la partida. Eso se llama jugar para el Draven. La jungla invertida no estaría mal en este caso para G2. Porque Aphelios estaría muy, muy, muy incómodo. Acá tenemos el primer problema. Darius no fue con TP. Darius, cuando quiere ganar algunas lanes, algunos matchups level 1. Yo lo he visto también contra Renekton. Arranca con W. Lleva el Ghost. Entonces aprieta Ghost. Marca W. W o básico, W, básico, básico. Lo va kiteando ofensivamente con el Fantasmal. Reseteando. Y cuando el otro flashea, tira flash y mata. Por el daño de la pasiva de Darius. Lo que pasa es que eso te deja sin TP para toda la partida. Vos estás jugando contra un equipo que claramente maneja el macro mejor que vos. Porque Shinji y Corea en general son los reyes del juego metódico del marco del juego. Sin TP. Entonces, en el momento en el que Darius hace esa play y no mata a Fiora, está complicado. Porque esa play valía la desventaja de TP para todo el partido. Según G2. Ahora van a ejecutar un dive. El problema de este dive básicamente es el focus. O sea, Brown le pega la pasiva a Leona. No se la pega a Leona. En realidad, The Light cubre bien a Pace. Pero no está la pasiva de Brown sobre Pace. Entonces, Pace todo el momento en el que le pegan básicos puede responder pegando también. Termina haciendo mucho daño. El Brown no mide bien cuántos tower shots puede tanquear. Entonces, mecánicamente es más pobre la ejecución de G2. Ese tower shot para Hansama también es terrible. Porque ahora Leona puede jugar ofensivamente. Y esto de Chovy es una genialidad absoluta. Matando a Lissandra. Ya sabemos, nivel 2, 3, 6. Una habilidad más. Son power spikes muy fuertes. Ari genera un slow push. Lo cual le da ventaja de nivel. Se adelanta la wave para que Lissandra no pueda recibir XP. Y cuando Lissandra quiere acercarse a recibir XP. Le tradea. La lleva bajo torre. Termina metiendo el charm y la mata. Un buen control de la oleada por Chovy. Que le da ventaja de nivel. Y que hace que Lissandra, si no se acerque. No pueda igualar la ventaja de nivel. Lo cual es muy fuerte. Entonces, hasta acá. Acá, por más que G2 va a construir una ventaja alrededor de la nida. Que es la que se llevó la kill en bot. Y la que tiene ventaja de farm por sobre pinup. No es la ventaja que quiere el equipo de G2. Y voy a explicar por qué no es la ventaja que quiere el equipo de G2. Esta muerte de Darius con kill para Fiora es abismalmente buena para Shenji. G2 es un equipo que no puede enganchar. Por empezar. No tiene nada de engage. Entonces, la Fiora adelante es un problema monumental. Porque no tenés forma de colapsar a la Fiora. No tenés forma de acceder a las failures. Entonces, Fiora. Nosotros acá podemos ver la típica estrategia de hacer un 1-4. O sea, de hacer un split push sencillo. Dividir el mapa. Encontrar una composición sin capacidad de colapsar la side. Es muy, muy potente el split push contra combos protectoras. Y de poke. Básicamente. Que son dos tipos de composiciones que no pueden colapsar la side. ¿Qué tiene de protector la combo de G2? Lissandra Brown. ¿Y qué tiene de poke? La nida. ¿Qué pasa con Darius y con Draven? Son dos campeones que obviamente no pueden colapsar tampoco la side. Entonces, al final, G2 termina yendo por una composición que no puede hacer a nivel temático nada más que escaramuzear en el early game. Por eso les dije en el draft. Cuando G2 draftea esta composición, está diciendo que va a poder ganar la Gen.G muy rápido en los primeros minutos de partida. Porque G2 es una composición que no puede iniciar. No puede colapsar a la figura cuando quiera vaquear. Chovy ahí le roba el spot de vaqueo a Faker. Pero tampoco puede desenganchar. O sea, el Brown desengancha. Es un protector, claramente. Pero es un campeón. La Lissandra desengancha para ella. Pero después tienes una composición que son tres campeones que necesitan pelear y que necesitan algo de protección. Es mucho daño de ese estilo. Mucho daño puro y duro. Sin que aporten otra cosa. Hablando de Darius Draven y Nidale. Entonces, al final, yo creo que esta ventaja de 400 de oro en este minuto es muy, muy, muy pobre. Muy pobre para que G2 pueda decir que es worth lo que acaba de piquear en estos minutos. Entonces, la ventaja igual que G2 la empieza a construir un poco mejor a partir de este invade. Este es un invade que... Es de cierta forma inesperado por Shen Shi. Pero Shen Shi tiene un warden Tribush y tiene un warden arriba del red. Entonces, ellos saben que Nidale no volvió a su jungla. Lo que pasa es que G2 tiene todo el lugar de río. O sea, toda la zona neutral es de G2. Pero, de nuevo... Por más que G2 se queda con la zona neutral del mapa, Shen Shi tiene la visión ofensiva. Visión ofensiva que les va a hacer ganar la primera fight. Entonces, al final, Nidale termina construyendo una ventaja. Es cierto, ¿sí? Ella termina con un 3-0 en early game. Esto es muy bien jugado por parte de Mickey. Termina con un 3-0 en early game. Voy a mostrar esta kill porque es muy linda. Y darle la clave ahí al lanzazo después de una ulti de Draven. Y vamos a ir ya para ver un poco las teamfights, ¿sí? Que sería un poco lo interesante. Unas teamfights en las que Fiora termina siendo el factor clave de teamfight. Entonces, Siraco, estás diciendo que una Fiora, que es un split pusher, es la pieza clave en una teamfight. Sí. Porque Fiora es la ventaja numérica. G2, fuerza un heraldo. Hola, Mayer Kass. Gracias por el follow. Fuerza un heraldo e inicia un trade, ¿no? De nuevo. Lo hemos visto contra T1 en esta final. La importancia de la visión ofensiva a la hora de teamfitear para Shen Shi. Lissandra estaba en top. Esto es una mala asignación de líneas. Gracias, Isaac, por el follow. Cuando ya estamos en midgame, la asignación de líneas no es... O sea, la decide el equipo. No es bot a bot, mid a mid, top a top. Esto ya lo saben. Entonces, cuando yo quiero pelear un objetivo y tengo que asignar las líneas, el que va a empujar la línea más lejana al objetivo es el que tiene TP. Darius no tiene TP. Lissandra sí tiene TP. Y Lissandra estaba pugeando top y Darius estaba pugeando bot. ¿Es un error muy simple? Sí, es un error muy simple. ¿Es lo que le cuesta la TF a G2? Sí. Esto es lo que le cuesta la TF a G2. Buena ulti por parte de Leona. Buena W por parte de Fiora. Fiora le saca encima los stacks a Hansama. Y acá, obviamente, gana el partido. Darius, mientras tanto, ¿qué está haciendo? Nada. No empujó top. No intentó tomar la torre de tier 1 de top. Simplemente caminó a ver si llegaba a seguir un TP. Es muy rando, la verdad. Y Heraldo para Shenji. Para minuto 19. Tenemos un tercer dragón para Shenji. De nuevo, meta coreano. Corea impone su estilo de juego. Un juego metódico hasta minuto 15. En el que se desarrollan teamfights. Perdón, acá creo que... Sí, sí, sí. Un juego metódico en el que se desarrollan teamfights. A partir de él, tercer dragón y segundo Heraldo. Incluso primer Heraldo. Entonces, las compas escaramuceras necesitan agruparse. Bien. Entonces, acá intentan iniciar sobre Leona. Solo que quiero que ustedes entiendan acá. Es el tiempo en el que Shenji entra y sale de la teamfight. Fíjense cómo ellos manejan mucho mejor la necesidad de entrar y salir de una pelea. Bien. ¿Qué está pasando acá? Que habilita a Shenji pelear así. Darius se muestra en bots sin TP. Simplemente. Entonces, por eso la jugada de level 1 de Darius. Les cuesta el game. Básicamente, ¿sí? Porque si no sale bien esa jugada. Apostaste por un campeón. Que no va a hacer nada el resto del partido. Darius en esta teamfight. Mete 78 de daño. Erra todas las Qs. Y lo único que hace es correr. Te va casi full vida. Porque no es un campeón que sirva en este sentido. Y Pinap, que estuvo jugando contra un Jai que iba 3-0 y le sacaba 20 y pico de minions toda la partida. Ahora tiene ventaja de 6-0 y ventaja de kill. Entonces, al final, es lo que les digo. Un juego metódico en el que en algún momento, que suele ser el tercer dragón, el momento. Miren, acá estaba lo del daño de la teamfight. 78 de daño de Meteor Darius. Imagínense el valor de pick. Ahora, que yo entiendo por qué G2 juega esto, sí entiendo. Porque esto es lo que los trajo hasta acá. Pero, ¿este nivel mecánico? Con campeones tan simples. Habría que ver. Vamos a ver la segunda partida a ver qué pasa. Pero, esto fue un absoluto stone por parte de G2. De nuevo, fíjense cómo G2 toma una torre de tier 2. Guarda acá. Guarda acá. Guarda acá. Guarda acá. Y guarda acá. Con dos líneas de visión. Una previniendo el colapso hacia Ari. Y otra previniendo la visión ofensiva de G2. Para colapsar a su side lane. ¿Por qué digo que esta visión es ofensiva para G2? Porque no tiene torres de tier 1. Entonces, ir a poner guard detrás de su red ya es visión ofensiva. Lo que antes era el río. Ahora vendría a ser este corredor. O este en el retraso de mapa de la presión. Y ya adelantarse. Estás por lo menos en zona neutral. Atrás del red. Para poner guard. Entonces, de nuevo, ahí estamos viendo cómo Genji toma objetivos. De forma metódica. Buena. Ahí voy al draft. No se preocupen. Acá de nuevo. Darius matando a Doran. Pero Darius no tiene TP. Entonces, ¿qué hace Genji? Crossmapea. Porque G2 no puede responder. ¿Cómo crossmapea? Una kill por una kill y un barón. Básicamente. Y voy a terminar con esto. Esto es lo mismo. Una compo sin iniciación. Sin capacidad de colapsar la side. No puede jugar contra split pushups. No puede. Van a colapsar la figura entre 3. No solo figura casi mata a 1. Sino que Genji, ¿qué hace? Crossmapea. Ni siquiera la matan la fiebre. La podrían haber matado. Y esto es super worth. Sí, sí. Ya sé que están en draft. Ahí voy. Quiero terminar de hacer esto. Sacan inhibidor. Y obviamente acá Genji gana el partido. Acá está bueno. Porque van backeando. Y G2 intenta cortar los backs. Simplemente para hacerles perder tiempo de Baron. Y es muy bueno. Porque bueno. Obviamente acá miren esto. Vemos esto y vamos al draft. Toby tira TP. Y hace... Toby fix. La nida explota. Debrauma explota. El TP de Lissandra. Cae. Pero obviamente el timing es desafortunado. Muy buena la QR de Chobi. Hubiese sido un pentas. Y no hubiese sido porque P.I. Se llevó uno. Que igual se lo tenía que llevar. Porque lo estaban queriendo matar. Chobi mata a la Lissandra. Se hace un cuadra. Genji gana el partido. Excelente partida por parte de Genji. Excelente clase sobre cómo split pushar. Cómo crossmapear. Composiciones que no pueden colapsar la SAI. Vamos al segundo partido. Segunda partida. Segunda partida. Para analizar. A ver. Me parece que los drafts. Fueron bastante espejos. En el sentido de hiper carries. Con campeones que absorben bien iniciaciones. Y algún iniciador. Me encanta que Genji haya mostrado. Cómo se le contesta a Kennen en A1. Pique a Kennen G2. Sacan Tristana y Maokai. Genji. La Tristana no tiene ningún tipo de sentido. Porque hasta este momento pensamos que Tristana solo juega a mid. Tiene sentido a nivel de teamfight en contra de Kennen. Porque la ulti de Tristana puede alejar a Kennen cuando Kennen ultea. Ya sabemos que Kennen no es un campeón con demasiado hard engage. Puede hard engagear. Porque tiene un stun en área con daño gigante. Pero, 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 pero. No es que es tan confiable. Ultiar con Kennen y saber que vas a llegar al equipo enemigo. Menos si enfrente tenés una Tristana. Entonces la Tristana en ese sentido. Sí tiene sentido. Pero también la podría ser holdeada un poquito. Como para no mostrarla tan rápido. Y que no te conté en mid. El plot twist. Twist. Death twist. El plot twist. De este draft. Es que obviamente la Tristana está contestando a Kennen. Y es una forma de contestar lo que no vimos hasta ahora. Y que se ha sacado mucho que en el A1. Entonces aprendemos algo interesante de Genji en el día de hoy. Y el Maokai que a mí le blind despungla. Es de mis picks favoritos. Sin ningún lugar a dudas. Es muy bueno. Con líneas que generan presión. Y lo poco que tiene Genji acá. Es una línea que va a generar presión. Con un Maokai que es muy bueno para recibir iniciaciones en Río. Entonces al final. El draft de Genji va decente. Sacan Ani. Que es un pick. Creo que está baneado. Casi todos los games. O sea claramente es un power pick. Y flex encima. Y un viego que busca absorber iniciaciones. La Ani también busca absorber iniciaciones. Y contra una Tristana. Podríamos decir que no está mal pensado. Yo creo que G2 nada más. Acá lo que pasa es que está jugando con un rango medio. Entonces al final. Ya mostrando a Aphelios. Acá con Tristana y Aphelios. El rango es bastante favorable para Genji. Y creo que la iniciación de G2. Tanto la de la Ani. Va a depender del coolant de Flash. Pero que incluso con el Flash. Jugando contra una Tristana y contra un Maokai. Va a ser muy difícil para Kennen y Ani poder iniciar. Entonces al final. Yo pensaba. El pick de Lissandra es el que menos me gusta por Bart de Genji. No entiendo. O sea. Es que no tenés un jungla productivo en early game. Entonces no podés sacar Ari. Yo no sé si Oriana. Hubiese sido mejor pick. A ver. Estás jugando en contra de Ani. Ya lo sabés. No. No es. A ver. Mentira. Mentira. Esa man. No lo sabés. No lo sabés. No lo sabés. Porque. Porque Ani puede ir support todavía. Pero. Hay un pick. Que es bueno. En contra de Viego. Que no le molesta tanto a la ulti de Kennen. Que no es mal matchup en contra de Ani. Y que puede midrear a Ani. En mid o support. ¿Saben cuál es? Tú veis. De todas maneras. Si vas a piquear el mid en R4. Me parece que al final el counter pick. A ver. Oriana me parece un buen blind de mid. En este meta me parece que está fuerte. No entiendo por qué nadie la saca. Tiene buen matchup en contra de Ani. Y vos te estás guardando el counter pick para support. Entonces. Yo hubiese piqueado a otro campeón. Igual. La Lissandra la entiendo. Ahora hablando en voz alta. Y viendo que claro. Jenji no sabe que la Ani va mid. Pero bueno. De por sí estás eligiendo un weak side. Que no tiene tan buen matchup en contra de esto. Entonces. Vos acá ya sabés que G2 puede mandar a Ani mid. Que de todas maneras. Después de este pick. G2 va a blindear el support. Y vos se lo vas a querer conterear. Básicamente. Y también revela que tu Lissandra va top. Pero bueno. Igual no sé. No pasa nada. Entonces. G2 va a contestar con una Jinx. Y va a contestar con un Thresh. Y contesta a Jenji con un Blitz. El Blitz tiene muchísimo valor. Porque literalmente tiene cuatro campeones. Sin tanta movilidad. A los cuales puede hookear. Bueno. Tres vamos a decir. Porque el video con la ulti lo caga el hook. Pero es la ulti. Entonces. Al final. La compo de. Las compos son parecidas. En el sentido de que. Tenemos. No tenemos mucho hard engage. En ninguno de los dos equipos. El mayor engage que hay así. De hard engage. Es Tristana tirándose para adelante. Y el engage más. Confiable de los dos equipos. Es un catch. En un caso de Blitz. En el otro de Thresh. Después tenemos campeones que pueden engagear. En ciertas situaciones específicas. Como Mokai. Lissandra. Ani. O Kennen. Tenemos dos hypercarries de late game. En la botlane. Yo creo que la ventaja de rango termina siendo para Shen Shi. Y que por lo tanto. El no tener iniciación para G2. Es un poquito peor. Lo único que compensa esto. Es la Jinx. Una Jinx. Que no va a tener tanta protección. En contra del Blitzkamp. De todas maneras. Todo análisis posible. En esta partida. No tiene tanta relevancia. A partir de lo que pasa. Lo que pasa en este game. Básicamente. Es lo siguiente. Junglas arrancan de abajo para arriba. Por lo tanto. Hansama busca empujar la wave. Hansama se apura. Y rebota la segunda oleada. Este push tendría que haber sido una oleada después. Desde mi punto de vista. Como para hacerlo óptimo. Con el passing de los dos junglas. Me parece que bueno. Habría que analizar. Por qué están pushando la pre-canon ahora. Tanto Doran como Hansama. En vez de la canon. Yo voy acá muy respetuoso con el flash. Muy distinto a lo que estuvimos viendo. Estos. Estos partidos de play-in. En el que vimos mucha gente holdeando el flash. Holdeando el cleanse. Y muriendo por eso. Pero esta partida es un descontrol. En todas reglas. Yo no sé por qué Jinx quiere jugar la línea. Esto de Doran. A ver. Doran hay que entender lo siguiente. Pre-level 6. Le rompe el culo a la Tristana. Esto. Yo no sé por qué la Jinx quiere jugar acá. La línea. El Thresh quiere jugar acá. El Blitz quiere jugar acá. Entonces estás permapuseando esto. Constantemente. Jugando en la zona donde quiere jugar Shen Shi. Y además. Sin rebotar la wave. El passing de los junglas. Va a terminar haciendo que Maokai tenga más impacto en esta línea. Entonces es algo que me llama la atención. Entonces al final Tristana. Y acá es simplemente un error de focus. Blitz tiene la pasividad del escudo. Entonces hay dos personas pegándole a Blitz. Y el Aphelios. O sea. El Blitz con el escudo aguanta más en los trades de early game. Había que cambiar el focus ahí. Pero bueno. Entonces Tristana tiene permapuche en contra de Kennen. Lo sacan con la ulti cuando Kennen ultea. Y encima tiene un pre-level 6 potente. No es fácil de hostigar a Tristana con Kennen. Por una cuestión de rango. Kennen brilla mucho contra campeones melee también. Y Tristana tiene un early game muy potente. Entonces al final va. Acá esto está bueno. Porque en definitiva Chobi sabe que AI que está acá. Me gusta mucho esto de Corea. O sea. Fíjense que el jungla todavía no jugó para Zulisandra en ningún momento. De hecho creo que la piquearon en weak side. Para no tener que jugar para Chobi. Y cómo organizan el cover de visión según el pathing. O sea. Nosotros sabemos que arrancaron en bot. Entonces sí o sí. Para minuto 3 con 30 en adelante va a estar por este lado del mapa. Sí o sí. Entonces entre Lissandra y Maokai dan cover a los dos posibles colapsos. Si te están empujando la lane. Porque Diego no puede entrar por acá. Porque sabemos que está del lado top. Entonces esto para Corea es maravilloso. Es maravilloso siempre como logran hacer una distribución de wards. Que protegen a su weak side todo el tiempo. Corea destina recursos a proteger a las líneas que saben que no van a poder defender de otra manera. Acá simplemente juega mal el spacing y se muere. Con la torre. Entonces a partir de acá el snowball es absoluto. Es absoluto como pocas veces vimos. Fíjense como a partir de ahora Chen Xi empieza a presionar las líneas todo el tiempo. Y a sacar ventaja siempre, siempre, siempre. Sí, en todos lados. Sin excepción es una cosa abrumadora lo que pasa con Chen Xi en esta partida. Entonces acá tenemos un hedge flash por parte de Blitz. Del bush ahí. ¿Por qué Hansama de nuevo está permapucheando la lane? Cuando todavía no llegó Thresh. No llegó Diego. Están atrás. Están atrás de la torre. ¿Y por qué se foguea hacia un bush en el que no tienen ningún tipo de información? Que dos, no sé. No se la abra. Se la juquean. Y a Felios ya va 2-0. Básicamente. Voy a mostrarles un par de kills porque a partir de acá no hay mucho que analizar. Es simplemente una clase de Chen Xi de cómo es no bolear partidas. En la Felios está con estrategia ofensiva de runa. Es cierto. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Gracias Zunin por apuntarlo. Porque la verdad es que es muy importante. Entre el hielo eterno del Blitzcrank y la estrategia ofensiva de la Felios. El intercambio de Denry y Ayn para Chen Xi es mucho más potente. Habría que pensar. ¿Es la primera vez que vemos a Felios con estrategia ofensiva en contra de una Jinx? Porque siempre el matchup fue favorable para Jinx. ¿Será que esta es una solución? Igual no lo daría por hecho. Simplemente porque estamos viendo una diferencia muy grande entre los ADCs. No creo que sea solo la runa. Pero está interesante señalarlo. Es cierto. Entonces, hide on bush. Y matan a la Jinx de nuevo. Otra kill para Pace. Doble kill para Pace. Tienes una Felios 3-0 en 6 minutos. Básicamente. Nos vamos a ir a minuto 8. En el que Chen Xi divea a Caps en bot. Básicamente porque Caps está defendiendo una torre sin maná. Una Annie sin maná no sirve para nada. Otra kill para la Felios. Gracias, dientes rotos por el follow. Y esto es así. Avanzás en cualquier minuto y ves estas jugadas todo el tiempo. Acá tenemos un G2 que destina 3 personas y un heraldo al lado top del mapa. Obviamente Tristana limpia muy, muy rápido las waves. Y tiene el salto. Por lo tanto, se queda defendiendo la torre. Y de nuevo, Caps recién llegadito de la kill que vimos. Vuelve a ser diviado. Y esto es snowball, gente. Esto es una clase de cómo snowballear. G2 no pudo jugar al jueguito. No pudo. La Annie, que es un pico ban en casi todos los partidos. No se completa el mítico. La dejan completamente afuera del partido. Minuto 11 vamos a ir ahora. Para ver esta hermosa jugada de Pace. Y es eso, ¿no? O sea, Corea, el rey de sacar ventaja a través de las placas. Sin que haya ventaja en el mapa. Imagínense cómo es cuando hay ventaja en el mapa. O sea, es lo que estamos viendo. Y ya con esta ventaja no hay mucho más que decir, gente. Vamos a ver algunas peleas. Más. La verdad que estuvieron súper clean. Divertidas. Pero fíjense cómo... Miren. Esto es interesante de charlar. La torre de Mitzola. Con esta vida. ¿Sí? ¿La defiendo o no la defiendo? ¿Por qué digo esto? Porque... Chen Xi, antes de atacar esta torre. Tiró la torre de side, de bot y de top. Por lo tanto, la presión del mapa está bastante rota. Para los chicos de G2. Los sectores de la jungla que pueden defender son sectores muy, muy defensivos. Que tienen que ver más con las torres de tier 2 que con las torres de tier 1. Entonces, si el estado de presión del mapa es este, defender esta torre es muy, muy arriesgado. Entonces, no. No es... Pre-14 se defiende, post-14 no. O sea, está bien. Acá está post-14, no hay placas. Pero digo, más allá de eso. De las placas como herramienta defensiva. Y que le da más oro al equipo rival. No solo hay que analizar las placas. En el sentido de que, en una situación así, de mapa. Chen Xi lo que hace es empujar top. Bot, digo. Mandar a Tristana top. Y fogear al jungla. Entonces, acá, eventualmente, tenés 4 personas. Para esta torre. Y esto lo logran con el control de visión acá y acá. Para la rotación de Lissandra. Sin que la vean. Pusheando bot. Y con la visión de Chen Xi acá y acá. Para que no vean esta rotación de Maokai. Es muy bueno el control de visión. Es muy bueno el manejo de presión de mapa. Es muy buena la toma de esta tir 1. Es muy mala la defensa de G2. En el sentido de que, realmente, para tomar decisiones, hay que contar con información. En general, en la vida. Consejo de vida. No, pero en serio. Muchas veces uno no sabe tomar decisiones porque, simplemente, no tiene la información suficiente. Y, en este caso, es una decisión que toman sin la información necesaria para tomar semejante decisión. Ya nos vamos a ir a minuto 16. Donde Chen Xi, por ahí, hace... Acá, esto de Pace, te habla de la falta de engage que tiene G2. Y, obviamente, la comodidad que hay para Chen Xi esta partida. Tira Flash para esquivar el hook de 3 hacia adelante de forma ofensiva. Y Hansama se muere. Una Jinx que está a dos niveles por debajo de la Felios. Y, más allá de que en esta fight, después, la Felios termina muriendo. Y G2 saca algo. La diferencia de oro ya es de 10k en 17 minutos. Es insostenible. Y, Genji va a ganar esto muy, muy, muy rápido en la partida. Tenemos... Uy. Un cierre en minuto 19. 9 y medio. Matando gente en el nexo. Una locura esta partida. O sea, una locura. Una demostración de cómo es no bolear. De la diferencia de nivel que hay entre Corea y Europa. Sacan Kennen en A1. No sé por qué sacan Casante. O sea, bueno, mentira. Sacan Casante porque es un flex pick. A Joby le gusta mucho jugar casante mid. Casante... Le ha funcionado mucho a Genji. Como flex pick para mid. Lo que pasa es que vos acá ya tenés el top. Y ya sabés que no querés jugar Casante contra Kennen. Entonces... Es medio rando. Es como que es un flex pick que está haciendo que te contenen mid. O que sabiendo que estás sacando un matchup cómodo para el Kennen. En definitiva. Y sacan Nidale. Que bueno. Proactividad en early game. Fácil sacar ventaja de oro. A través de invades. De diveos con algunas líneas que tengan CC. Sacan Zaya Rakan. Zaya de por sí ya termina siendo una campeona muy difícil de adiviar. Por el stun. Y post level 6. Prácticamente imposible. Y sacan Seri. Yo hubiese sacado Jinx. Sinceramente. Banean Kha'Zix. Eso es porque es bueno en contra de Nida. Porque la verdad es que el contra de Casante no es bueno. Y que Seri como AD Carry entre el arco escudo y la E cerca de un muro. Puede hacer que Kha'Zix tenga una partida difícil. Entonces al final están protegiendo a la Nidale. Porque obviamente si sacas Nidale necesitas la ventaja en early game. Si no la tiene y le das mal los matchups. Nada. Te termina cagando. La Lulu. Simplemente porque es fuerte en contra de... Es fuerte con Seri. Y el Chase. Porque Kennen no le gusta jugar en contra de rango. Como vimos con Tristana. Termina sacando Rel. Y acá yo ya estaba diciéndole al chat. Esto me parece muy random. Es como que son tres campeones que sé que se pueden usar. Pero que entre ellos no veo el flow. Como que me parece que pertenecen a momentos distintos. A temáticas distintas. Lo que sí creo que puede funcionar un poco es Seri con Casante. En una compo medio de teamfight. Y ahora sacan la Rel. Entonces al final entiendo la Seri, el Casante y la Rel. No entiendo la Nida en esta composición. Para nada. Y acá G2. Bien. Piensa. Y saca una Poppy. Una Poppy que es buena en contra de Casante por el Lash. En contra de Nida por el Lash. En contra de la Seri por el Lash. Y en contra de la Rel por el Lash. Entonces Poppy es un gran, gran pick. Y uno podría pensar que la Nidale compensa mucho y da ventaja de rango a Shen Shi. Pero la verdad es que no hay nada que pueda hacerle follow al rango de Nidale. Nada. En el estilo de juego de Shen Shi. Entonces al final, más que la ventaja de rango de Nidale. Me preocupa cómo va a pegar la Seri en contra de una Ani y en contra de un Kennen. El Sion acá no era tan mal pick. El Orn no era tan mal pick. El Nair no era tan mal pick. Incluso podría ser el trato de jugar con el rumble. Y ultear a Zaya después de su ulti. Para castigar con un poco de rango. Pero no. Shen Shi decide piquear lo peor que puede piquear en estas situaciones. Que es Malphite. ¿En qué está pensando Shen Shi? En que Rel ultea. Malphite ultea. Y la teamfight es free. ¿En qué no está pensando Shen Shi? En que Rel no tiene tanto acceso si está la Poppy. Y en que Malphite está jugando contra un doble AP. Y contra un Asai. O sea que el único target real que tiene Malphite para ultear es la Ani. Y Ani tiene un escudo y tiene un T-verse. Entonces al final el Malphite en esta partida es malísimo gente. Es malísimo. No tiene ningún sentido. Y por eso cuando vimos la partida les dije. Ojalá Shen Shi la pierda. Porque si no significa que Shen Shi puede draftear cualquier cosa. Una Nidale con un Malphite cazante. Es como. Yo entiendo ¿no? En la mente diciendo. Bueno. El Malphite cazante. Te den recursos para nuestro jungler. Con campeones que no necesitan tantos recursos. Pero ¿y los invades? ¿Y las prios delinean? ¿Y el concepto de las teamfights? ¿Y la pelea de objetivos neutrales? ¿Qué tiene que ver? Por el topside del mapa un Malphite y un cazante con una Nidale. El cazante igual te lo paso ¿no? Pero no sé. Me parece muy random. Vamos a ir a minuto 3. Perdón. En que tenemos la primera sangre. Que es un dive en top. Para darle la ventaja a Kennen. Cosa que considero que es muy 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 importante. Porque el daño de Kennen. Como es el daño mágico. Es muy bueno en contra de Malphite. Kennen tampoco tiene la mayor agresividad en línea. Se ejecuta y no pasa nada. No da oro. Kennen es un weak side. No es un campeón que es súper opresivo. Y te va a matar. Sí o sí. Pero ya cuando tiene ventaja. Daño mágico en contra de Malphite. Ojo. Que te puede empezar a matar. Cosas interesantes para explicar de esta partida. La primera es como la Poppy. Queda 25 minions por debajo en la Nidale en 7 minutos. Eso es lo que iguala el oro. Básicamente. En Genji contra G2 en el early game. Más allá de que G2 tenga la ventaja de kill. Y como Poppy entiende que al no ser ella el centro de la partida. Es worth ceder el tempo a favor de su botlane. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando Poppy hace el dive en top. Nida invade y le rompe el tempo de la jungla. Se lo rompe. Poppy está tan atrás en el respawn de los campamentos. Que ya está quedando atrás en XP. Y tiene desventaja de level. Entonces en esta situación Poppy entiende que no es el centro de la partida. Esto para Yike. Que es Nida, Velvet, Player. Debe ser complicado de entender. Y que ella... O sea, es mejor seguir con el tempo de la jungla atrás y roto. Con tal de cederle recursos a tu botlane. ¿Por qué? Porque la botlane a la que están empujando. Nida está de este lado del mapa. Y la botlane necesita baquear. Entonces Poppy se foguea hacia bot. Va hacia el río. Se adelanta para prevenir un colapso hacia la botlane de Hansama y Miki. Entonces es interesante cuando tenés desventaja. Igual la capacidad de ceder el tempo a favor del equipo. Del sector del equipo que tiene ventaja. Entonces acá Chovy empieza a sacar placas. Lo cual también es un problema a nivel de oro. Tenemos... Vamos 2-0 ahora a la Ani. Ah, esperen, esperen. Me muestro lo de la Ani también, ¿no? Esta jugada fue tremenda. Fue tremenda por parte de Chovy a nivel mecánico. Esto. Fue tremendo. O sea, Chovy casi mata a Miki. Lo que pasa es que el casi se transformó en... Necesito matarlo para que... Para que la jugada quede redonda. Entonces se empana un poquito. Y se muere Chovy, ¿sí? Muere Blokemedia en top. Y tenemos un par de jugadas interesantes de escaramuzas. Pero en definitiva, G2... Domina bastante bien en el early game. Y termina sacando los dracos. Acá no pasa demasiado tampoco. La popi simplemente... Recibe el primer heraldo. El segundo también va... Perdón, lo aleja con la ulti. La segunda vez cabecea. Es interesante... Que la rel... No está liberada en bot. No hay un tempo en bot para decir... Bueno, libero a la rel. Pero la rel igual se fogea hacia mid. Básicamente... Para que cabecee ese heraldo. ¿No? Porque popi lo había sacado con la ulti. Entonces también ahí interesante. Ver la rotación de Shenji y el support. Para intentar lograr eso. Nos vamos a ir directo a minuto 16 con 30, gente. ¿Sí? En la que tenemos un Shenji... Shenji... Que gana la presión en el mapa a través de las torres. Pero que no logra hacer rotaciones de visión ofensiva. Es una característica muy grande de Shenji. Shenji te gana peleas por hacer estas rotaciones. Y guardeando en sectores como los que marcan en el círculo. En el lado de top sería en este sector. Siempre terminan haciendo esa jugada. Es un equipo que tira muy bien las torres. Genera muy bien la presión en el mapa. Y te hace estas plays. Lo que pasa es que acá Shenji está tomando una torre de tier 2. ¿Vieron lo que expliqué en el primer partido? De lo bien que Shenji toma las torres de tier 2. Y les expliqué cómo puso la visión. Y por qué la ARI estaba cubierta en top. Fue la primer game. En este no lo hicieron. En este están tomando la torre. Sin ningún tipo de visión. Sin ningún tipo de información sobre cómo... Qué dos los puede o no los puede colapsar. Yo creo que acá... Tanto en draft como en gameplay. Shenji peca de confianza. ¿Sí? Básicamente. Es confianza. De todas maneras. La confianza de Shenji tiene ciertos criterios. Porque ahora vamos a ver que G2 se manda un par de cagas también. Esta es una muy buena jugada por parte de Hanzama. Es interesante cómo G2 termina agarrando a Shenji. Cuando intentan ganar el push de 1000. Cosa que debería ser al revés. Porque la torre de 1000 la tienen ellos. La tienen los coreanos. Entonces ellos deberían poder... Tener una cierta visión. Que les compense. Igual acá la tienen. Tienen mucho mejor las líneas de visión acá. Y tienen este ward ofensivo. Es mucho mejor la visión de Shenji. El único ward de G2 es este. Que es raro. Como que no creo que les dé mucha habilitación a hacer una play. Obviamente G2 se va a empanar. O sea, momentos. Y Shenji también. Shenji va a cometer errores muy brutos. Miren. Esto es lo que les digo. La visión que acabo de marcar tiene esta consecuencia. ¿Sí? Fíjense de nuevo los wards. G2 decide guardear el lado bot del mapa. Y tiene este guard ofensivo. Que no sirve para nada. Porque no vas a tepear para colapsar este casante acá. Entonces ¿qué hace Shenji? Se foguea hacia el Baron. Y como G2 no tiene información. Hay que facechequear. No lo está intentando hacer. Porque no tiene daño. Tiene una Seri que está atrás. Y una Nidale. Con triple tanque. Entonces no pueden hacer el Baron. Entonces uno acá podría pensar. Si el facecheque de G2 es bueno. Porque Shenji no puede hacer el Baron. Entonces no tenías por qué apurar el facecheque de Poppy. Podrían haber ido como equipo. De todas maneras está bien. Entra Poppy porque es el tanque. Entra primero. No digo que Poppy no te va a entrar primero. Pero digo. Podría haber estado el equipo más cerca. Y por alguna razón G2. Cheicea hasta la torre de tier 2. A Poppy. Con una Annie al lado. Ignorando a la Annie completamente. Entonces terminan teamfiteando. El minuto 22. Abajo de la torre. Los matan a todos. Y sacan el Baron. Ahora. Una vez que tienen el Baron. G2 hace cosas muy raras. Como esta. Y ahí tira Flash. Stun. A la Nida. Con el Rakan. Y explíquenme quién va a ser el año acá. No estaba Broken Blade. No estaba Hansama. Hacen un 2 vs 4. Cuando muere la Poppy. Entra Broken Blade. En otro 2 vs 4. Cuando muere Mickey. Entra Zaya. En otro 2 vs 4. O sea. G2 decidió pelear 3 2 vs 4. Seguidos. Cuando habían logrado por primera vez la ventaja de oro en la partida. Lo cual fue una estupidez abusiva por parte de G2. Acá Chovy quiere vaquear. Y ahí tiene la buena iniciativa de ese ping. Tiran TP. Collapsan a Chovy. Lo matan. Y acá G2 sí hace una buena play. Que es agruparse. G2 estaba dividiendo mucho el mapa. Los carries llegaban tarde a las peleas. A diferencia del mid game. Cuando estaban juntos en mid. Y podían pick upear bien. Bueno. Se dividieron un par de veces. Y empezó a complicarse la partida. Y ahora entendieron que el push tiene que ser juntos. Y esto me parece mucho más interesante por parte de G2. Mucho más interesante. Empujando juntos. Entendiendo que tienen la ventaja en la teamfight. Que la Poppy tiene muchísimo valor con su W y con su ulti. En contra del equipo que plantea G2. Y que Malphite pierde mucho valor en contra de eso. Entonces minuto 31. La última jugada que vamos a ver ahora. Es esta. La situación. Es rara. Porque normalmente. O sea. Vos acá no tenés prio de bot. O sea. Perdón. Tenés super minions en bot. Tenés prio de bot. Estaba hablando desde el punto de vista de Genji. Vos podrías haber trasladado esa prio de bot a mid. Sin destinar ningún jugador. Simplemente porque los super minions se empujan. Empujar mid. Y hacer esta rotación. Para cubrir toda esta zona. Con wards ofensivos. TG2. Para tomar esto. TG2 no logra hacer eso. Incluso con la presión del mapa tan ganada. Entonces da para pensar. ¿No? Como. EW. No pudiste coordinar los push de las lanes. O sea. Teniendo super minions. No pudiste trasladar esa presión a mid. Hacer una rotación de visión profunda. Y trasladar esa presión a top. Porque bot se iba a seguir empujando. Entonces si vos empujas top. El Baron es free. Pero no logra hacer eso G2. Entonces Genji. Miren. El mal fight. Ni siquiera tuvo que cultear la Saiya. No. Un desastre. El draft de Genji. Por favor. Un engage. Casi con poco daño. En contra de Ken Enani. Y Saiya. Boludo. Es como. El valor que le dieron a Saiya. En esta partida. Con los picks. Genji. Fue tremendo. Bueno. G2 gana esta teamfight. Pusean por bot. Y ganan el partido. Tenemos serie gente. Tenemos serie. Momento de análisis. Bien. Empezamos por el draft. Si. Casante en A1. De nuevo lo mismo. Es por Flexpick. De nuevo los mismos bancos en la primera partida. No juegan. Nautilux. Genji. Olaf. Rakan. Por pick. En estas posiciones. El Aphelios. Es porque Pace. Básicamente. La partida de juego Aphelios. Nos manda a hacer la Mimi. La B. Por la Ari B. Que es lo que hace que Chovy. Sea tan tan potente. Y el mago. Porque es un buen pick line. De funda. Sacan Casante por Flexpick. Contestan con Kennen. Y Poppy. Esto es queriendo que si Casante va top. Kennen no tenga tan mal matchup. Y mandar al Casante mid. Es lo que les funcionó en la partida anterior. Sacan Elise. Ahora. No ni dale. Entonces la Elise. Es un gran pick. En contra de Poppy. Y sacan una Jinx. Que contestan con un Draven. Jinx contra Draven. Tiene una línea muy complicada. Porque es muy fácil para Draven. Autradearla. Y es muy difícil para Jinx. Que Draven. No se pueda acercar. Porque la W. De Draven. Reseteas con la. Con agarrar un hacha. Entonces al final. Para una campeona sin tanta movilidad. Incluso ya cuando Jinx. Tiene en cooldown la W. Tienes un trade free para Draven. Acá uno podría pensar varias cosas. La primera cosa que podría pensar. Es que un campeón de all-in. Como Leona o Rael. Serían muy muy buenos en el draft de G2. Para tener acceso a una Jinx. Que todavía no tiene nada de peel. Y que incluso sacando un soporte de peel. Sería un campeón protector. No dos. Incluso tres. Como hay a veces. Y sí. Y Draven obviamente es muy bueno. Con enchanters. Con enchanters de trade. De. Porque. Aute escalea todo el mundo. Y con alguien buffando. Aunque sea mínimamente. El trade de Draven. Draven es muy opresivo. El ban de Malphite. No me parece tan bueno. Porque. No sé por qué. Genji que haría piquear Malphite. Pero bueno. Sacan Soraka. Que es apuntar a full al game. A mí Soraka. No me gusta. Qué quieren que les diga. Hay muchos koach igual. Que respeto mucho. Que aman a Soraka. Porque el escalado está muy roto. Y porque no tiene una fase de líneas. Tan débil. Como se suele pensar. Pero de los enchanters. Que podían sacar para buffar a Draven. No es mi favorito. ¿Sí? Entonces sacan la Lulu. La Jinx ya tiene peel. Y G2 no tiene mucho engage. Y sacan Tristana. Que es muy buena en contra de Kennen. Por lo tanto. G2 piensa que va mid. Que va top. Perdón. Y que van a mandar al casante mid de nuevo. Entonces sacan a Aurelion Sol. Para matchearlo en contra del casante. Porque tiene un buen matchup. Pero Shenxi manda a la Tristana mid. El cual es un muy buen matchup. En contra de Aurelion Sol. Y manda al casante top. En un matchup de weak size. A top. Que es favorable para el Kennen. Pero es un matchup de weak size. En contra de un matchup de carries de late game. A favor de Shenxi. Entonces. ¿Qué dije yo? Cuando vimos el primer draft. La primera vez. Lo que digo es. Claramente G2 tiene. Una línea para la cual jugar. Que es el Draven. Y una win condition. Que es el escalado de Draven a Aurelion Sol. Con una Soraka. Que es brutal. Pero Shenxi. Tiene a la Elise. En contra de Poppy. Y sobre todo. Tiene el strong side de su mapa. En Chubby. Y Chubby. Es un problema. Chubby. Es un problema. Este invade. Está decente. Porque Yike logra la ventaja de nivel. Y dejar atrás a una Elise. Con una Poppy. Es un mérito. Sinceramente lo es. Entonces toda esta situación de mapa. Es muy buena. Porque Elise es muy agresiva en early game. Entonces ahora tenés un doble ward. Para ver qué camino va a seguir. Qué passing va a seguir. Y Poppy inmediatamente. Al tener ventaja de level. Retrasa mucho la capacidad de Elise. De hacer un dive. O incluso. De invadirle la jungla. Entonces muy buena jugada. Por parte de G2. Al principio del partido. Para minuto 7. Nos vamos a ir. Esta es una partida. Que fue un poco lenta. Tenemos un trade. Que no fue malo para Caps. Pero una rotación de Doran. No sé qué pasó acá. Si hubo falta de comunicación o qué. Es cierto que. Incluso estaría bueno ver. Por dónde rota Doran. Ok. Doran rota antes. De. De que Kenen ponga el ward de Río. Y nadie pinguea. O sea que no lo ven. No lo ven. No lo ven. Pasa por acá. Mira. Pasa por acá. Por si este ward está ahí. O porque tienen información. De que este ward está ahí. Porque nadie pinguea a Doran. Eso quiere decir que no lo ven. Y matan a Caps. De todas maneras. Shenji tiene oportunidades. En esta partida. No digo que no. Sobre todo. Alrededor del Draven. El Draven se va. A llevar este Cajin. Esta pasiva. Y después se va a llevar otra. Más importante aún. Bien. Tienes esta jugada. Yo. Es. Pin up siendo proactivo con una Alice. Que no lo fue. La Poppy. A ver. La Poppy en este game. Le sacó. En tempo. De jungla. Y en actividad. Proactividad. Generación de movimientos adentro del mapa. A la. A pin up. Mucha ventaja en el early game. Y obviamente con una Poppy contra una Alice. No se espera eso. Para nada. Se espera todo lo contrario. Este es el segundo dive. Y acá Broken Blade hace una muy muy buena. La verdad. Sinceramente. Es una gran jugada esta. Porque. Lo van a adiviar. Esperan la Web Cannon para entrar. Broken Blade aplica la primera marca. De su pasiva sobre Doran. Con la E. Ultea. Dentro del rango de torre. Entonces. Doran se come un par de. De tower shots. Y después cuando quieren volver. Todavía tenía el flash. Y todo. Mira. Mata. Uno en un 1x2. Caen Pina. Y hay key. Y Caps. Y obviamente le dejan la kill a Aurelion Sol. Porque es lo que querés que escale. Y en esta situación. G2 no tiene una mala situación. En el sentido de que Aurelion. Tiene una kill. Raven tiene una kill. Están escalando. También tienen un dragón. Lo cual atrasa la partida 5 minutos. Tranquilamente. Pueden ceder 2 dragones más. Lo que nos dejaría en minuto 17. Y minuto 22. Para la teamfight del tercer drag. Con lo cual es bastante bien. O sea. Obviamente querés minuto 26. 27. Por lo menos para Aurelion. Incluso 28. Ya con Soraka y todo. Pero. Es mucho mejor que tenés que pelear un tercer dragón. Minuto 16. ¿No? Eso está clarísimo. De todas maneras. El problema es. Lo que están viendo en pantalla. ¿Sí? El oro de la Tristana. Tristana es la campeona del mapa. Que más ventaja tiene de oro sobre su otro laner. Tristana es una campeona que va a dividir el mapa. De nuevo G2. No tiene todo el colapso del mundo. Es cierto. Tiene un Aurelion Sol. Con una Poppy. Pero la Tristana se va a terminar volviendo totalmente incontrolable. Acá te das cuenta. ¿No? El damaje. La verdad. De la situación de la que estamos hablando. Digamos. Estás solo con el matacraken. Te das cuenta. Para minuto 22. Lo matan a Caps en bot. Y tenemos. Esta jugada. Shen Shi rompe la tier 2 de 1000. Dándole cover al Heraldo. De nuevo. No tiene tanta visión. Pero sí tiene un doble guard. De este lado. Que es por donde está jugando Chobi. Que es la Tristana. ¿Sí? Y eso está interesante. Está interesante ver cómo Shen Shi. Con esa Tristana. Logró trasladar. Ciertas ventajas de kills. En presión de mapa y tirar torres. En cambio G2 no lo logró. G2 incluso cuando quiere forzar fights. Va a objetivos neutrales. Sin buscar la presión sobre las torres. Lo cual obviamente te da desventaja. Porque a la hora de puñar una línea. Si no tenés torres. Puñeás mucho mejor. O sea. El equipo que tiene las torres. Puñeás mucho más fácil. Y mucho mejor. Entonces al final. G2 está en una situación. En la que cada objetivo que él quiera hacer. Lo tiene que acelerar un montón. Porque si no las webs se le vienen encima. Y acá tenemos una teamfight. De ese estilo. ¿Sí? G2 quiere forzar una teamfight. Sin presión en las líneas. Porque en vez de agruparse. Para intentar tirar la tier 1 de top. Hacer una rotación de visión ofensiva. Para tomar el varón. O jugar por bot también. Mandando a tu campeón con TP. A presionar la top lane. A amenazar doble torre de tier 1. Que casi no tienen vida. Para jugar para el Draco. Que sale dentro de poco. Pudiendo generar prio de bot. Y haciendo una rotación de visión ofensiva. Que traslade la presión de bot a mid. Simplemente fuerza en el objetivo. Entonces. G2 puede tepear donde quiere. Fíjense. Va a ser muy difícil el flanqueo. No hay un face check real. Por parte de G2. De Shen Ji. Perdón. Perdón. Shen Ji puede tepear donde quiere. Lo dije al revés. G2 no puede hacer un flanqueo tan fácil. Shen Ji no tiene que face chequear demasiado. Para colapsar el río. Entonces al final. Acá pasa. Fíjense. Dos cosas muy importantes. La primera. Es que Doran. Aísla a Broken Blade. Y la segunda. Es que Chovy. Saca a Aurelion Sol. De la pelea. En un segundo. Y no solo eso. Sino que Aurelion Sol. Se pega. Cuando explota la bomba. A más aliados. Entonces el daño de Tristana. Es mayor aún. Lo que fuerza a la ulti de Soraka. Súper rápido. En el partido. En la TF. Para curar. A dos campeones. Que no estaban haciendo nada. Por las fights. Que fue la Aurelion y el Kennen. Bueno. Y la Jhin saca. Nada. A raza. La Aurelion saca una kill. Lo que no dije. Que no mostré. Es que Draven. Se llevó un cashin. De 400 stacks casi. Bueno. Y acá. Nada. O sea. Miren el daño de Choy. No hay mucho que decir. En una fight anterior. Se llevó el cashin. En la que vimos. De hecho. Que mató a Jinx. De muchos stacks. Entonces Draven. También en una win condition potente acá. Pero. No pasa demasiado. Minuto 28. Que ya es la última pelea. K2 tiene un ward. Que en esta posición. Es ofensivo. Que es detrás de la línea. De la backlane. De Jinx. Usa el TP. Ya para este momento. Están perdiendo por casi 7k de oro. La Tristana es gigante. La Jinx. Está gigante también. Entonces. Intentan esta iniciación. Que no es una mala idea. Pero el tema es Chovy. Chovy. De hecho. Chovy ultea a Kennen. Encima de la Lulu. No le importa nada. Chovy solo se quiere salvar él. Porque él mete el daño. Miren el daño que mete Chovy en esta fight. Con Jinx. Una locura. Ya en el momento en el que te quedaste sin ulti de Kennen. Esto. El salto de Tristana es free. En G. Tiene 2 kills para Chovy. 2 kills para Jinx. O 3 para Jinx. Sí. 2 y 2 ¿no? ¿Lo que es? No. Triple para Jinx. Incontrolable. O sea. Una vez que podés controlar la ulti de Kennen. Con la ulti de Tristana. El salto de Tristana. Y tener un doble de carry. Peleando contra una compo que no tiene engage. Porque es eso. No tienen engage. Es difícil pelear. Into Aurelion. Pero no es que. O sea. Una vez que no hay ulti de Kennen. ¿Qué le impide a Jinx y a Tristana pegar? Con la ventaja de rango que tienen. Tristana a nivel 17. Ya tiene más rango que Jinx y todo. Así que nada gente. Creo que Shen Shi fue superior. Creo que la partida que perdieron. Fue la partida que realmente trolearon con el draft. No sé si estaban probando cosas. Y se estaban divirtiendo. Pero la verdad es que los pasaron por arriba. Me alegro igual que G2 haya podido sacar un game. Porque nos dio una serie más interesante para ver. En el stream. Pero nada. G2 a casa. Felicitaciones a los fans de Chain Shi.